en este vídeo les enseño hacer esta cajita navideña personalizada de papá noel espero les guste antes de ir con el paso a paso quiero recomendarles este vídeo detalles para regalar en navidad el enlace del vídeo se los dejo en la descripción estás en el canal de ideas y arte con betina bueno voy a reciclar esta bandejita donde vienen frutas tracé un círculo que mide de diámetro 9 centímetros y vamos a trazar otro círculo que sería para la tapa más grandecito un poquito vamos a cortar nos quedarían así esta sería la tapa y esta la base vamos a utilizar cartulinas ahí les deje la medida que sería para pegar así está para la tapa y nos quedarían así bueno ahora voy a tomar cartulina blanca y vamos a trazar esta parte superior de la tapa vamos a hacer la carita del papá noel vamos a dibujar esta parte cita de la carita y voy a borrar para que no queden estas líneas a la hora de pintar que lo voy a hacer con colores voy a tomar este color piel y voy a pintar o vamos a pintar esta parte vamos a ir retiñendo para que nos quede mejor la carita entre más oscura mejor amigos recuerden compartir este vídeo con sus amigos ahora voy a hacer los cachetitos con este color rosado y la nariz con este tono color piel más oscuro para que se vea mejor la narizita la voy a delinear con micro punta ahora voy a tomar foamy y lo voy a colocar así en esta parte que sería para hacer el bigote y vamos a cortar voy a doblar así para que me quede igualito porque el otro me quedó más grandecito voy a pulir acá esta parte hacerle la entradita nos quedaría así vamos a aplicar silicona caliente y pegamos ahora lo que voy a hacer es pintar la boquita lo voy a hacer con este lapicero mirellado de gel pueden hacerlo con marcador rojo normal y lo voy a delinear con el micro punta nos quedaría así voy a tomar ahora la tapa como pueden ver dibujé estos copitos de nieve lo que hice fue hacer así estas dos tres líneas miren que fácil se dibuja esos punticos alrededor y punticos nos quedarían así ahora voy a aplicar silicona líquida y vamos a pegar esta parte de la carita del noel en una cartulina o mejor en un cartón que es más rígido vamos a hacer los ojitos voy a hacer estas dos bolitas que serían para las lucecitas y vamos a terminar de pintar voy a llenar con el marcador negro hacemos las dos lucecitas y terminamos de pintar vamos a cortar así así como están viendo hacemos lo mismo con este y con un lapicero sin tinta voy a marcar esta línea delinear para que doble más fácil a la hora de pegar bueno vamos a delinear así cada ojito y acá doblamos aplicamos la silicona caliente y pegamos igual lo hacemos con este ojito ahora vamos a hacer las cejitas lo vamos a hacer en foamy cortamos y pegamos acá en esta parte amigos recuerden de ver el video que les recomendé al principio de este video les va a gustar mucho bueno ahora vamos a tomar foamy rojo escarchado y vamos a dibujar un gorrito cortamos y voy a hacer acá como la partecita blanquita del gorrito ustedes van calculando como hacen esta parte o este gorrito no sé de pronto a lo mejor quieran hacer la cajita más grande esta es la idea que les doy ya ustedes pueden hacerlo más grandecito si desean bueno acá en esta parte voy a pegar un pompón pueden hacerlo también un pompón blanco nos quedaría así voy a delinear este bigote para que se vea más igual las cejitas igual las cejitas bueno ahora voy a colocar este papel esto es como unas tiritas de papel de aluminio rojo que compré en la tienda del dólar y vamos a colocar dulces chocolate es lo que deseen esto es ideal para regalar ahora de aguinaldo y voy a colocar más de este picadillo colocamos la tapa y así terminamos este video espero que les haya gustado el video que lo compartan con sus amigos y no olvides suscribirte y ¡Gracias!